¿Qué es la reelección legislativa? Hay temas que están interrelacionados. Los sistemas políticos, a veces, hacer un cambio te afecta en otro. Entonces, el tema de la reelección de los legisladores tiene que ver también con la integración de la Cámara. No hay nada. Hay temas, por ejemplo, la ratificación del gabinete, que es un tema que a los senadores del PRI hemos puesto como una manera de darle gobernabilidad. Si se diera caso como resultado electoral, un gobierno de minoría. Se viene en la del PRD también, no viene en la del presidente. Son temas que se tienen que discutir y en eso estamos trabajando. Oiga, precisamente en esta parte de que están discutiendo todos estos temas, hay muchísimas propuestas que se abren la puerta. Digo, no por primera vez, porque es un tema que ya habíamos escuchado desde hace muchísimos años, la reforma del Estado, la reforma política. Pero que en esta etapa se marca con el inicio del envío, con el envío más bien en la iniciativa del presidente Felipe Calderón. Y a partir de ahí las diferentes bancadas han presentado diferentes propuestas, muy diversas, como lo decía usted, que tocan muchísimos temas de la vida política nacional. Desde su particular punto de vista, ¿hacia dónde debe evolucionar el sistema de gobierno y la relación entre los poderes en nuestro país? ¿Debemos avanzar hacia un sistema parlamentario? No, yo, yo, yo. Ah, mira, a mí en lo personal me agrada mucho el sistema parlamentario, pero no para México. Yo creo que México tiene una larga tradición de gobierno presidencial y que debemos trabajar en mejorarla. me parece que no sería prudente dar un salto tan drástico de cambio de sistema de gobierno, de uno presidencial a uno parlamentario. ¿Eso sería fortalecer, digamos? Fortalecer y modernizar el sistema presidencial que tenemos. ¿Y la relación entre los poderes? ¿Y la participación de la ciudadanía? Pues mira, estamos dándole prioridad al tema de los derechos de los ciudadanos, ¿no? Porque temas como estamos ya discutiendo, como referéndum, como iniciativa ciudadana, van en ese sentido, ¿verdad? Entonces, de estos primeros cinco temas que estamos discutiendo, dos van orientados a derechos ciudadanos, y que son los que mencioné, y otros van al aspecto gobernabilidad, cerrar espacios a situaciones que pudieran derivarse en crisis. Por ejemplo, la reconducción presupuestal, que pudiera generar incertidumbre en los mercados, y un día el Congreso amanece con que la Cámara de Diputados no se pusieron de acuerdo para el primero de enero, no hay acuerdo, no hay presupuesto, bueno, pues da certidumbre. O situaciones tan extraordinarias como el mecanismo de sustitución del Presidente de la República en caso de una falta absoluta. Es una situación extraordinaria, algo que nadie desea, por supuesto, pero que estamos obligados a prever, o acabamos de ver la noticia que nos llegó de Polonia, ¿no? Muy lamentable. Entonces, en esos casos hay que ver que no exista un vacío de poder. Nuestra Constitución establece que en esa situación extraordinaria compete al Congreso nombrar un presidente interino o uno sustituto, pero no prevé el texto que tenemos actualmente en tanto el Congreso se pone de acuerdo quién manda en el país. Entonces, estamos previendo que el encargado del despacho pudiera ser el secretario de Gobernación, y de allá en adelante un orden de prelación. Bueno, esto es, digo, sin duda muy importante, descubren esos factiles que usted menciona, pero lo que también sirve es que estas reformas de alguna forma no transformarían la vida política, como en algún momento los ciudadanos creían que iba a pasar con esta reforma política, como en algún momento se nos murió de una forma un poco espectacular. ¿Qué podría decirle a usted a esos ciudadanos? ¿Es un proceso que continuará? ¿Es un proceso permanente? ¿Cómo usted? ¿Por qué? Mira, conformar una cultura política... México no tiene una cultura política plenamente democrática. No lo tiene porque venimos de dos corrientes étnico-históricas, y era de autoritarismo, tanto por el lado de los pueblos indígenas que estaban en Mesopotamia, como por el lado de los conquistadores españoles. La cultura que se arraigó en México era una cultura muy autoritaria, ¿no? Y por el tránsito mexicano la democracia ha sido difícil. Gradualmente el sistema político mexicano se ha ido reformando. No siempre las reformas legales transforman la realidad. Casi siempre no. Pero hay cierto tipo de reformas, y ojalá sea la situación de esta, que sí van desatando cambios culturales. Ojalá y esto sea el caso. Son reformas, en todo caso, tendientes a ampliar los derechos políticos de los ciudadanos, a tener mayor gobernabilidad democrática en el país, a tener un sistema político democrático que funcione mejor, pero no es panacea la reforma política, como por allá se ha dicho. En verdad, de que es condición sine qua non para cualquier cambio político. Tampoco creo yo que hay que, ni hay que subestimarla, pero tampoco creo que hay que sobrevaluarla. Este país va a ir avanzando gradualmente. ¿Usted cree que haya periodo extraordinario? Pues estamos trabajando para poder tener algunos dictámenes, si no los tuviéramos, pues tendríamos que irnos a un periodo extraordinario, hasta que se vayan coincidiendo los acuerdos. Gracias, muy amable, se lo aprecio mucho.